Muy bien, continuamos aquí en la tertulia, estamos grabando en el bar de Gallo, donde pues nos han estado atendiendo de forma... ¿Te acabaste el queso, Leon? No lo acabamos. La traías atrasada, compañero. Estaba delicioso, eh, por cierto. Pues es que es ala, sí, el quesito que es. ¿Por qué es sabroso el queso? ¿Cuál es el queso más sabroso? No, 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 el queso, el peor queso es el queso Jete, el que se corta solo. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Qué te dije? No, no. Este, muy bien. Pues este, vamos a... Aquí no hay nadie de esos. Yo quiero que tomáramos un poquito el tema sobre lo del programa que grabamos el día de ayer en Huachinango, sobre... A esos programas sí acude usted con su... Sí, ahí hay dinero, hay dinero, hay presupuesto, ¿no? No, y quiero decirte que no solamente eso, Toño, sino el camarógrafo de Lujo, no lo llevamos a Huachinango. ¿Por qué era del Canal 8? Llevó la... no, llevó una cámara. ¿Era del Canal 8? ¿Era el foco chico el que llegó ahí? No sé, pero... Se llevó... Te llevó hasta casi 100, ¿no? En la torre en general, fíjate. Magnífico. Pues este, sí, comentando un poquito sobre lo que está en Huachinango... Lo que están haciendo allá. La mera verdad, yo... ¿Cuál es el objetivo, León? A ver, cuéntanos. El objetivo de esto es precisamente, pues, hacer algo diferente. Yo creo que lo primero... Critica a tu cuate que gastó 3 millones de pesos. No gastó 3 millones, ¿eh? ¿Se gastó 4? ¿O cuánto se derrumpan de algo? No sé exacto la cantidad, pero no es esa cantidad. La de 3, ¿cuánto dejó bien? Pero este... ¿A ti cuánto te dejó el negocio, no? Porque compraron focos de medio callo, según supe, ¿no? Una iluminación chafa de Huachinahuapan viene para acá, ¿no? No, creo que es cierto que fíjate que es... Pues, regreso un poquito a que haya un ambiente social, yo creo que una relación entre las familias. Las familias conviven, yo creo que eso es algo bien importante. Ves muchas familias que van precisamente con los hijos, sacando datos, enseñándoles... Si voy con antenados, ¿no vale? También puede ser. Sí, perfecto. Van de todos. Entonces, de la inauguración con un desfile, que fue la mera verdad impresionante, a lo mejor me voy a exagerado, pero haciendo yo números, de acuerdo a como yo calculo, yo creo fácil había entre 25 mil, 30 mil personas. Fue el que reproba en la aritmética en primaria, ¿no? De la inauguración. Además, ha habido bastante... ¿Ves cómo la gente, cuando se hizo la iluminación el viernes a las 9 de la noche, la gente se oyó esa misión, de repente, espera, rechifla, o no, no, un guau. Ay, yo nunca puedo decir guau, no sé ni cuándo decirlo. Como en las películas. Como en las películas. ¿Ladro bien guau? ¿Cómo se dice? No hay necesidad. ¿Recorcho lo que dice en español guau? Entonces, eso es de las cosas que te llaman la atención, la gente feliz en... En el ambiente. En todo el ambiente, todo lo que estuvo. Además, te da gusto verlo, bro. Es algo diferente. Te llena. De hecho, no ves... Muchos han criticado también, también tienen sus críticas. Claro, claro. Pero la gente, ¿por qué no se ve Santo Clos? ¿Por qué no se ve los trineos? Es porque... Tiene una idea más mexicana, se ha hecho como... Se ha regionalizado. Ves aves, ves flores, ves plantas. O sea, darle otro sentido, ¿no? Es que nosotros tenemos un concepto navidad ajeno. De aquí a lo que tienes en la región. Claro. Y pues eso es lo que la gente quiere ver Santo Clos, pero pues... Bueno, tú vete a lugares que en este momento están en pleno verano, que sería Argentina, Chile, Bolivia, Perú. No hay Santa Closes. Hay la Navidad, pero allá es verano. Entonces, se celebra igual de emotiva y cariñosa la gente, pero de otra manera. Con otra simbología que no nos han vendido. Y no tengo nada contra Santa Clos, ni siquiera es gringo el Santa Clos. No, no. Yo creo que... Ahora, se trató de que a los comercios... Regulados de Bari, ¿no? De Alemania. Se trató de que los comercios también, pues si tienen esas figuras, las pusieran, ¿no? Pero tratar de darle ese sentido. Se trajo un trenecito. Bueno, para el día del fila había dos trenecitos, sí. Ah, bueno, usted se refiere al santo, San Nicolás de Bari, sí, claro, que era italiano. Es el italiano. De ahí, Santa Clos viene de ahí, ¿no? Sí, ahí viene. De ahí viene de Italia. San Nicolás, ya. San Nicolás. De hecho, en algún lugar en Estados Unidos se le dice, muchos le dicen San Nicolás, ¿no? Todavía. Santa Clos. ¿O dónde le dicen? Santa Clos es... San Nicolás es en Europa. En Europa. Bueno, muy bien. Y hay un trenecito de dos, el vagón con un cabús. Y es impresionante cómo se llena, ¿eh? ¿Cobran? Se cobra, se cobra. ¿Va de dónde? ¿De la Betancur? De no, no, nada más. Arranca de ahí, de frente al parque, frente a la presidencia, y da la vuelta, se va toda la calle Hidalgo hasta llegar a la Betancur. Sube y da la vuelta. Pues un buen recorrido. Un buen recorrido. Por 50 pesos. Va excelente la gente, por ejemplo, ahorita que está lloviendo, pues va lleno, porque la gente, pues no se quiere... Aprovecha de llegar a su casa ahí. Pero aunque no esté lloviendo... ¿Y no van a dejar de planta todo el tren ese ya para siempre? No, no, ahorita durante toda la temporada, nada más hasta el 7 de enero que va a durar todo esto. Ya los taxistas iban a amparar, porque era competencia desleal y toda la cosa. Desleal. No, fíjate que a los taxistas les ha ido muy bien, también. ¿Sabe quién está operando el tren? Los chinos. No la muebles. Sí, pues son los que se quedaron. Sí, se quedaron con el contrato. Es un ensayo general del tren rápido. Del Toluca, Querétaro. Sí. De México, Querétaro. Igual se inaugura Huaxinango, México, y ni la gaviota se entera. Órale, güey, síguele, vas bien, profe. Muy bien, yo creo que, yo lo que quiero comentar de esto, también una de las cosas interesantes, es que los comerciantes les ha ido bien. Hay que esperar a dinero, ¿no? A ver cómo llega todo. O sea, los hoteles, los restaurantes, los hamburgueseros, los de las enchiladas. Que es muy tradicional la comida mexicana. Eso es, o sea, para mí lo que vale la pena es ver cómo toda la gente, pues ya ha ido bien. Está participando. Es una temporada en que, pues normalmente nos quejamos de que la situación económica está mal, pues entonces a la gente se le ha traído, como cuando fue lo del canotaje, también a la gente, todos los hoteles, todos los restaurantes, y ahorita se está notando, pasas por las tiendas de abarrotes y llenas, las palomitas, los… Hay movimiento, hay movimiento. Y eso creo que es una de las cosas buenas. Mire, usted ya sabe cómo pienso. Yo, cualquier cosa que tenga que ver con intervención gubernamental, para bien o para mal, en la economía, no más no me cuadra. Ahora, si le están metiendo dinero en Huachinango para tratar de animar el comercio y funciona, qué bueno. Hay que apoyarlo. Usualmente, no me cuadra que se metan ni para bien ni para mal en la economía. La economía no debe ser autónoma. El gobierno no está para eso. No es su función crear empleo ni incentivar el comercio. Nada más es la seguridad y garantía. No está en sus facultades tampoco ejecutivas de los presidentes municipales hacer eso. Ni de los diputados andar regalando cosas, ni mucho menos andar dando informes. Entonces, qué bueno que está funcionando en Huachinango. Yo vi el programa ayer, me llamó la atención. Me dijeron varias personas que el comercio estaba muy animado en Huachinango, cosa que celebro, porque aquí en Villajuares estamos para llorar. Durará un mes ese… Hasta el 7 de enero. Y creemos que… Y sabes que es lo sorprendente de Jicotepec, no sé, ha habido mucha gente por allá, bastante. Pero sabes que ya tuvimos, sobre todo el domingo, se notó el sábado, personas que ya vinieron, muchas de Zacatlán y de Tulancingo. Mucha gente se vio… Se va corriendo la voz. Porque se está haciendo, tenemos varias personas o hay varias personas que están haciendo, entrevistando a la gente, reporteando y llevando estadísticas. Mire, ya le digo, para bien o para mal, si funciona, pues habrá que apoyarlo, porque es un incentivo para que vuelva el ánimo en la gente, en la economía de Huachinango, que siempre fue muy comercial y que ahora estaba un poco de capa caída. Qué bueno que funcione. Y no solo eso, además la gente de Huachinango, sabes que es de las cosas que te llaman la atención. A lo mejor son detallitos, pero ya los días que no llovieron, ves, a las familias salen con el señor en su silla de ruedas, porque se cerró una parte de la calle. Para poder entrar acá. Entonces ya salen con la familia, con tranquilidad, van los niños, se sacan la moto. Y la seguridad, ¿cómo anda? ¿No asaltan? No ha habido ni un problema, precisamente en el programa lo tratamos, que aún no hemos tenido, se planeó todo esto desde antes, cómo prever eso, bien manejado. Lógico que puede haber valles que no te enteras, eso lo sabes, pero creo que hay mucha seguridad, está todo... Que esté bajo control siempre. Hay valles de policías en el recorrido por cualquier cosa, hay servicios médicos. No dejan borrachos en la calle locos ni nada. Apoyando en el DIF, hay enfermeras atendiendo. No te están quitando las placas de tránsito ni nada de eso. No, evitar sobre todo con las personas que van de fuera. No, no lo tienen, es más orientar, orientar a las personas. Y desde luego orientarlo en el sentido, yo les diría a las personas que vayan, iba a estar hasta el 7 de enero, así es que tienen oportunidad de ir, esos coches sí déjenlos a la entrada o por donde puedan, porque adentro... Un lugar seguro, si das seguridad lo dejas donde sea. Algunos se quejaban en el tráfico, pues donde quiera que hay este tipo de eventos, va a haber ese problema, no lo puedes evitar. Vas a caminar, vas a caminar. No lo puedes evitar. Además le des caminar de Betancur hasta la iglesia, ¿no? Sí, de la iglesia. Y además ir con dinero suelto para ir comprando chucherías y comprando y probando de todo, ¿no? Algún recuerdo, algún retalle, ¿no? El árbol, muchos han criticado, pero a mí el árbol, bueno, no sé si sea exacto lo que voy a decir, no puedo decir que sea bonito, está muy elegante. Un árbol... Bien hecho. Bien hecho. Digno. Digno, así es. Y no es una payasada. Exactamente. Órale. Entonces, todo esto, pues da gusto que en una ciudad vecina, pues esté pasando eso, porque también puede hacer que nosotros, pues luchemos también por hacer algo parecido o mejorarlo, ¿no? Bueno, hoy me dio mucho gusto en la mañana, entro a las 7 de la mañana y veo el muro verde del Panteón. Me pasé a desayunar y a las 9 y media salgo muy a gusto y que me paro, paré el coche y me bajé a ver el muro verde. Lo están haciendo chavales de la universidad. Pompeyo Santa María, nuestro muy querido arquitecto Pompeyo, está dirigiendo algo ahí. Es una tecnología totalmente sui generis, ¿eh? Los muros verdes no es cosa sencilla, se requiere de mucha inversión, es costoso y aquí le están dando la vuelta. Las macetitas son botellas partidas a la mitad de PET, con su sustrato muy a gusto, su pitmot o lo que se llame. Con riego por goteo le ponen 3 gramos de triple 14. Están echando fertilizante foliar. Ahí podía mucho averiguar Gustavo Gómez que puede hacer ahí. Los chamacos están entusiasmadísimos en que puede durar 3 años el muro verde, con el mantenimiento y la sustitución de las plantas que se van secando. No lastiman para nada la barda del Panteón porque está separado. Nada más está apoyado, pero no pega, el muro verde no pega sobre la barda porque tiene su propia estructura de alambre. Yo creo que lo estaban recargando. No, no, está como guía, vamos a pensar, es la guía, pero no está enclavando la que mucha gente protestaba. Está superpuesto en una estructura. Exacto, es una estructura que tiene como respaldo la barda del Panteón. Me quedé muy gratamente entusiasmado porque son puros muchachos y muchachas, pero metidísimos trabajando en eso. Va a valer la pena que Beto con… Me parece que eso sí es un acierto porque es una manera de… Está grande y espectacular, es muy grande. Pero aparte involucra a la academia en cosas que sirven de utilidad pública. Y para presumirlas, y son de ejemplo porque de ahí una persona que quiera hacer algo, pues tomas la idea porque los muros verdes están de moda en el mundo entero, pero te desanimas, oye, un muro verde para tu casa, cuesta cualquier cantidad de millones de pesos, de miles de pesos, no se diga los que hay instalados, es una locura, ¿no? El Guggenheim de Bilbao tiene un muro verde que es un perro, impresionante, ¿no? Impresionante, pero eso no sé lo que cueste, ¿no? Esto está perfectamente planeado y hecho con tecnología, creo que la desarrollaron aquí. Vale la pena que le pegues sin ánimo de críticos y primero de informarnos y alguna vez invitar a los chavales, tú que tienes, Baralta, y decirles, oye, ¿cómo lo hiciste y cómo lo vas a mantener? Y el que haya sido, porque es idea de mucha gente y el trabajo de mucha gente, nadie se va a poder colgar la medalla, sino es trabajo de conjunto, muy bueno. O sea, también aquí se pueden hacer cosas buenas. No, ni se están haciendo, eso es una muestra de que simplemente falta que se tenga visión para hacerlo. Ahora, yo quiero poner un muro verde y si veo que este funciona, mira, el mercado es inmenso, o sea, muchísima gente dicen, hay un muro verde, mira, yo te lo cortizo, ven a ver, ahí tengo uno, venlo a ver. Ya está, está en el aire público, está en la calle, en la calle, le pasa el diésel, le pasa la… todo lo que quiera le pasa por encima y ahí está mi muro verde y este es el presupuesto. Ay, en la torre, es una fuente posible de muy buenos ingresos y de prestigio, porque el que hace una cosa de esas llama la atención. Fíjate que hay algo ahorita que dice… Se me está ocurriendo, la primera vez que lo comento. Algo que me pasó, yo vine a invitar a que hace las figuras con luces de alambrón allá a la entrada. Ah, tiene mucho tiempo, sí. ¿Sabes qué? Lo vinimos a invitar para que fuera también a presentarse. No puedo ir. Pues va a ser decir que dice, no tengo tiempo, mi gente no me dio a vaso abajo en la noche, tengo pedidos en Tijuana, en Estados Unidos. Bueno, está bien, está bien. ¿Sabes qué? Es otro personaje, ¿no? De veras. Fíjate, ¿quién iba a pensar? No me imaginaba, yo dije, pues nada más lo vende cada año, ¿no? Todo el año trabaja. Pues sí, porque ya tiene compromiso. Porque en el fin de año no se da basto ya para entregar todo lo que tiene. Bueno, a lo mejor fue una cuestión de timing, ustedes no llegaron a tiempo y no pudo apoyarlos con eso, ¿no? También, sí. Pero hay gente que sí, sobre todo a fin de año, tiene una cantidad de pedidos por entrega tremenda, ¿no? Yo sí lo creo. Qué buena es una fuente de trabajo. Cómo no, cómo no, cómo no. Gente vendedora, o sea… Tiene que ver… Luego, aquí en Jicotepec no nos enteramos de ese tipo de éxito. No, está sobre la carretera, dice ese cuate. Exactamente. Dices, mira qué vago, ¿quién va a comprar esas porquerías? No, cuidado. No vienen y se llevan para vender. Y tienen algunas cosas muy bonitas. Se las llevan para vender también, ¿no? Claro, sí. Se las compran para ir a vender en otro lado. A mí esto del Muro Verde se me hace… No sé, estoy pensando en voz alta, es impresionante. ¿Sabes, ahorita? Si les funciona, le van a dar un tránsito económico. También me recuerda en Huautzinango. Felicidades. Hace 15, 8 días, por parte de seguridad, está el problema de los grafit, consiguió con Comex y con otras empresas tablas de triple A y de esas de un metro por 2.44 y las unió de tres para hacer, ahora sí, hacer muros y las pusieron ahí en el parque, ahí frente al palacio y fueron los grafiteros a concursar. Bueno, no concursar, a pintar. Sobre los paneles aquellos. Sobre eso, así de gente ir a ver cómo están pintando. Se les dieron los… Los sprays. Los sprays. Pues, pero en lugar de… ¿Qué tanto? Pues, darles el lugar para… En vez de estar manchando las paredes de los negocios y las casas de Jicotepec, pues, hay que incentivarlos, ¿no? También. Canalizar el arte y la protesta, ¿no? Sí, además, muy bien los chavos felices porque se les dio… Entonces, vamos a hacerlo, lo quieres hacer, vamos a hacerlo bien. Entonces, eso se van a poner, se está viendo… Es decorado. Si en las comunidades se van a llevar y se acomodan en las comunidades. O sea, sí tenemos solución siempre y cuando se ponga a funcionar esto y haya realmente vocación y la oportunidad de gente joven. Bueno, estos muchachos grafiteros que nada más ponen garabatos en las casas y en los negocios y lo vemos muy frecuentemente aquí en Jicotepec, pues, son rebeldes, son jóvenes y lo que buscan es un escape. A mí me parece muy bien eso. Sí, nada más que no destruyan. Sí. Ya en el mundo entero les han dado oportunidad y hay locuras de ciudades decoradísimas. Llegan y ponen sus grafitis como si fueran perros marcando su territorio, orinando. Sí, sí, no, no, muy mal, muy mal, muy mal. Entonces… Se equivoca la protesta. Son diferentes garabatos y cada bandita tiene el suyo, ¿no? Claro. Y es recurrente ver en los negocios del centro de la ciudad… Marcan incluso quién está para futuros atropellos, asaltos y todo. O tontería y media, ¿no? Así es. Sí. Yo quedé muy gratamente impresionado. Tú que estás aquí, estás… es noticia eso, ¿eh? Ver ahorita el desarrollo… Pues, están trabajando todo lo que dan, ¿eh? Empezaron muy temprano y trabajaron hasta que se fue la luz del sol, ¿eh? Con toda lluvia. Y yo creo que lo quieren tenebrinar para estos días de fiesta, ¿no? A lo mejor hoy domingo ya está casi terminado, que se esté viendo el programa. Admírenlo, véanlo y propongan. Y me encantó cantidad de chamacos. Bueno, unos chamacos ya, seres humanos completos y comprometidos. Para ellos no hay crisis, ni hay… La gente de la de veras. Es lo de Villajuares, la gente buena de Villajuares, ahí están trabajando. A la vista de todo el mundo, ¿no? No hay secretos. Coordinados por el arquitecto Santa María. No sé… Pompeyo hizo algo, fue el primero que le pregunté. Yo vacilándome de un día ahí, desayunando a las ocho de la mañana. Es un hombre realmente encantador, Pompeyo Santa María. Yo siempre lo estoy molestando, soy muy grosero. Y él siempre me contesta. No, pues ya me conoces, no sé ni por qué me aguantas. Y me contestó con toda la propiedad, sí, estamos haciendo un muro verde. Pues lo tomé como cualquier otra cosa. Hasta dije, en mis fueros es mucha pretensión. Por lo que cuesta el asunto. La membrana que te la venden es carísima, ¿no? Pero estos cuates le dieron la vuelta al asunto, ¿eh? Y le pegan, le van a pegar en serio. Piensa uno, que los agarre el señor gobernador por decir algo y decóname esto y esto y esto y pelas, compadre. Un ingreso para la universidad y un futuro para ellos. Muy, muy padre. Porque si tienes dinero, en vez de ser botes de clarasol o de cerveza, oye, vamos a buscar algo más práctico, más bonito, ya, váyanlo bien. O más durable, ¿no? No, más que el PET no hay nada. Es que aquí lo interesante es que está hecho con la basura. Ah, ya. O sea, y la estructura es de alambre, alambre, alambrón, dado al diablo. O sea, muy creativo, porque con dinero yo soy Rockefeller, me vale, hago lo mejor. No, esto es la creación, la creatividad. Y el resultado va a ser espectacular. Ya se ve, ¿eh? Está muy bonito, velo a ver. Y a lo mejor el año que entra lo pones en Bouchinango o lo pones en Tulancingo. No sé, no sé, ya es mercadeo que para eso sirven estos medios, ¿no? Lo que estamos haciendo, hagamos algo de utilidad. Jóvenes, vayan a ver el muro verde del panteón de la entrada de Jigotepec. Lo está haciendo en un convenio de educamiento con la universidad. Perfecto, perfecto. ¿Qué universidades? Sí, la universidad. En la Jigotepec. En la agronomía. En la agronomía. No, hombre, un tiro lo que están haciendo ahí. Y atrás de ellos pues están los proveedores de plantas, porque es una planta con requisitos, plantas de colores idénticos, porque todo es un muro de colores, aquello. Y si le llegan a meter en la noche luz, aquello va a ser espectacular, porque es muy grande. Yo creo que esa barda mide 70, 80, 100 metros de largo. Y está bonita, está medio palma. Pero vamos a darle ahí donde está el tope y ese pedacito para que… Alguna vez estuvo decorada en la época de Luis Echeverría, decían nosotros apoyamos a los países del tercer mundo. ¿Fue la última vez que se pintó con… No, no, después se ha estado apoyando al PRI, han apoyado a cualquier cantidad de marmajanes, ya gobernadores incluso. O sea, se ha mal hecho, pobres muertos, hay gente muy respetuosa, pobres muertos que ni en paz los dejamos. Pero esto sí realmente está a la altura… Esa barda pública se usó muchos años hasta que la ley electoral prohibió el uso de espacios públicos para… Pues hace muy poco, ¿no? Y que casi nadie los respeta. Pues yo creo que fue de antes… Salinas ya no, ya Salinas ya no. Probablemente fue cuando fue Choa y Fet el primer presidente del IFE. Sí, fue con Salinas. Pero a él le gusta el año 92, por ahí. Podía ser así, Chau y Fetito, todavía no era tan jota como ahora, ¿no? Sí. Era menos pedante. ¿Cómo se sabe cuándo es más o cuándo es menos? Este… ¿Sabes cómo? Preguntando, maestro. Así es como se te ocurra. Licenciado Choa y Fet, ¿es usted joto? Es de los maestros, es de los otros, ¿no? Es muy de los otros el señor, no lo disimula. Es una vergüenza que haya un tipo así en el gobierno. Por lo que él representa lo que hace y lo mal que lo hace. Nunca en la historia de este país a un secretario de Gobernación le hicieron una toma de posesión, como le hizo Cedillo o Chau y Fet, en Palacio Nacional. Lo invistió, invistió de vicepresidente de la República. Unos honores que le hicieron para tomar la posición del secretario de Gobernación. La echó al caño, se zurró en ella el señor. Duró año y medio, man. Se dedicó a hacer estupidez y media. Desde ahí le corregía la plana a los discursos de Manuel Camacho Solís. Había una discusión política de profundidad, entre comillas. Y Camacho Solís, que no es ningún imbécil, que está muy enfermo, por cierto, está de salida ya, mandó un escrito, es un hombre del Colegio de México, a mí me cae en la punta del… pero talento tiene, escribe bien, habla bien y razona muy bien, con mucha estrategia, tal vez mejor que Salinas. Yo creo que era el cerebro, no se entiende a Salinas. Exacto, sin este señor. Y hace una polémica con este señor, entonces el señor investido como secretario de Gobernación, se levanta y empieza a corregir ortográfica y gramaticalmente y de sintaxis al escrito del señor. Todo el mundo se quedó y ese señor, ¿qué le pasa? Estamos hablando de cosas de interés de la república. Y este estúpido está corrigiendo la ortografía del discurso del vecino. Ahí empezó, man. Y luego le vino lo de las aguas blancas. Se le vinieron un montón de… lo de acteal encima, una serie de estupideces y lo tuvieron que correr. O sea, después de ser el hombre, nunca había habido una investidura. Porque le dieron una investidura… Ni la ha habido. No la ha vuelto a ver, porque incluso no está ni previsto en la ley. El secretario lo contrata es como el que contrata… Cuídame el coche y ya… Es un empleado público. Son secretarios cargados del despacho, así se llaman. Que no son… aquí les dicen muy estúpidamente, señor ministro, no es cierto. Ministerio es cuando hay un sistema parlamentario. Como aquí hay un error gravísimo decirle al presidente municipal, el edil no es cierto. Y se prenden los periodistas locales, nuestros cuates. El edil dijo y el edil dijo, no le dijo nada. El presidente municipal es presidente municipal, ni siquiera alcalde, presidente municipal. No tiene otro título. Los ediles son otras cosas. Y tú lo dices acá al rato, ¿no? El edil… No, nunca he dicho edil. Pero lo has oído. Sí, lo he oído. Sí, como los que en vez de decir agua le dicen líquido vital. ¿Sabes qué es lo que se usa? Y también se usa mucho lo de alcalde. Salinas de Gortari. El líquido vital. El líquido vital. Es decirle, es agua, señor. El líquido vital. Y no lo hemos podido quitar de encima, ¿eh? Como ahora cualquier imbécil, no me importa el rango ni lo que digan, se sienten obligados a decir los y las. Ah, sí. Los y las. Los y las. Ya en algunos programas hemos hablado de la tontería. Fox es el que lo inició, ¿no? Pero Fox podía ser lo que le diera la gana. Pero ahora, ¿por qué imitarlos los que tanto lo defenestraron? En alguna ocasión hablamos en un programa sobre las tonterías que se han hecho y las barbaridades que se dicen sobre la equidad de género con el idioma, ¿no? Sí, sí, sí. Es una verdadera estupidez. Sí, sí, sí. Pero ahora… De acuerdo. No hay mexicanos de mexicanas. Hay mexicanos. Nada más. Es una cuestión del idioma, no es una cuestión de género. Ni no de las, ¿no? Y para mí un negro es un negro. Sí. Le puede usted decir, si quiere, afroamericano. Sí. Pero la realidad es que… Son niggers, negros. No, a ver, no es una cuestión de racismo, es una cuestión idiomática. Como la enorme estupidez. Pero se toma siempre por racista, ¿no? Somos hipócritas y siempre sesgados. Una persona que le falla una pata es cojo, rengo, manco, tuerto, ciego, mocho. No es minusválido, no es discapacitado. Esas son payasadas. El señor es tuerto, está cojo, está rengo, está manco. Ese es el idioma. ¿Por qué el señor es de color subido? Es negro, es azul marino, es blanco, es rubio, es azul, es albino, negro. ¿Tú qué color eres? Color chaperano. Turangueño. No, me quedé pensando lo que estás diciendo y a lo mejor no estoy plenamente de acuerdo contigo. ¿Por qué le dices discapacitado al señor que está ciego el señor? Le dices, ay, es un minusválido visual, me lleva el tren, no hace ni más ni menos, está ciego. ¿Pero cómo le llamas en general a todos ellos? ¿El grupo de qué? Fregados, compañero. Discapacitados, si quiere usted generalizar. Discapacitados, si quiere usted generalizar. Exacto, a eso voy. Pero luego cuando se particulariza, usted ya no puede hablar de discapacitado. A ver, tú eres discapacitado de dónde? Ah, pues es que, con rengueo, entonces eres cojo. O rengo. Eres manco. Manco. O sea, el idioma es muy vasto, ¿eh? Claro. Nada más que ahora es políticamente incorrecto llamarle un manco manco. Acabas de decirlo, es políticamente. Usted imagínese que... Pues es una estupidez, compañero. Usted imagínese que siguiéramos con la misma cuestión idiomática de hace 500 años y a don Miguel de Cervantes le tuviéramos que llamar el discapacitado de Lepanto. No, no. Es el manco de Lepanto. Nadie lo conocería. No cobraría ni con la zurda, ¿no? No. Hace rato se me estaba ocurriendo que hay un presidente de la república que impuso un verbo, ¿cuál? Del idioma español, que hasta la fecha seguimos usando. Pero que yo no recuerdo... ¿Lo hizo sustantivo? ¿Lo hizo verbo? Que yo no recuerdo que antes de eso se usara. ¿Cuál sería? El verbo coadyuvar. Ah, no, no, no. O sea, Salinas lo puso en algún discurso. Todos los políticos lo usan. Pero es la fecha que se sigue usando el verbo coadyuvar. Todos los políticos la usan. Sí, sí. Y fíjate que apenas lo estaba yo comentando precisamente con algunas personas, porque oímos a un político y dijo, ¿de dónde sacaron esa palabra? Y ahora todos... Pues Salinas... Y la usan en lugares que ni va a indicar la palabra. Pues Salinas de Gortari en algún discurso dijo, vamos a coadyuvar. ¿Sabías que muchos que preparan ahora sus discursos dicen, ¿dónde le pongo coadyuvar? No la puedo dejar fuera. Ya hicieron el discurso y empiezan a buscarle. ¿Es coyuntura o coyuntura? ¿Qué te duele la coyuntura o la coyuntura? Es coyuntural. Coyuntural. ¿A ti qué te duele la coyuntura o aquel sincópito? ¿O la infraestructura? Dependiendo de qué lado estés, maestro. ¿Y qué alcances a oler? No, está cañón. Todos estamos mal. Imagínense al discapacitado de Lepanto. Sí. Muy bien. En tierra de ciegos, el discapacitado rey. Mejor. En tierra de minusvales y los minusvales. ¿No sabes qué? Beto, nos vamos a un corte y regresamos. Regresamos un momento más aquí en la tertulia. La final del fútbol. Para el gallo, regresamos. Otro pongo.